Dossier Universidades, contextos de autonomía. ¿Qué significa la autonomía? Esta es una pregunta que hoy en día pocas veces nos hacemos, puesto que dicha condición fue alcanzada desde hace más de 70 años y la damos por hecha. Pero, ¿es una condición estática, permanente e inamovible? ¿O es una batalla constante para mantener los márgenes de libertad de cátedra e investigación que distinguen a nuestra universidad nacional? Pues bien, la autonomía universitaria es una de las principales características de algunas de las instituciones de educación superior más importantes de América Latina, ya que les permite ejercer su función como formadores de recursos humanos y generadores de conocimiento útil a la sociedad y de forma libre. Es decir, les autoriza a desarrollar la libertad de cátedra y libre ejercicio científico independientemente de la intervención del Estado o el sector privado, además de su autogobierno para la toma de decisiones al interior y una distribución soberana de sus recursos con el fin de dirigirlos a donde les sean más necesarios. Así, la autonomía le da a las instituciones la libertad de mantener su agenda universitaria fuera de los intereses de terceros que pretendan dirigir sus actividades hacia temas con beneficios políticos o económicos que entorpezcan su ejercicio formativo y generador de cultura. Esta condición es producto de una serie de movimientos estudiantiles que comenzaron en Córdoba, Argentina, en 1918 y permanecieron constantes en la historia de las universidades de Latinoamérica durante todo el siglo XX. A pesar de que la autonomía es un logro conquistado en un momento determinado, no es un hecho acabado y para siempre. Es una lucha permanente y de las instituciones de educación superior para mantenerse libres, democráticas y al servicio de sus sociedades. ¿Cómo les va? Estamos en Mirador Universitario, programa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Y hoy vamos a discutir sobre movimiento estudiantil y un movimiento estudiantil que ha marcado a las universidades de América Latina hace casi ya un siglo. Para eso tenemos a la doctora Renate Marxisque, que es una especialista en el estudio de los movimientos estudiantiles en América Latina. La doctora es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Renate, un gran gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Renate, hablar del movimiento estudiantil hoy día parece ser en parte una añoranza porque, salvo el caso de Chile, muy notable, por supuesto, son los grandes actores de una reforma universitaria, en el resto de América Latina parece que el movimiento estudiantil se ha asimilado a otros movimientos sociales y ha perdido parte de su autonomía, de su activismo. ¿Qué piensas? ¿Qué está ocurriendo en América Latina? ¿Qué está pasando con los estudiantes? Creo que eso es una muy buena pregunta porque, bueno, yo trabajo, estudio de los movimientos estudiantiles en América Latina y me remito hasta 1918. Entonces, hoy, hoy, 2016, ¿qué pasa? Bueno, está el caso de Chile, que es un problema que parece que no se va a resolver o no se va a resolver en un tiempo corto. Y lo demás, no vemos muy movilizaciones de estudiantes, no vemos que los estudiantes se encaminan hacia ciertos partidos o alguna actividad política, eso no lo vemos. Pero también las condiciones son diferentes. Entonces, en primer lugar, pues, tenemos que hablar de una presión muy grande sobre la calidad, sobre la permanencia en la universidad, todo eso, que no deja mucho tiempo a los estudiantes de organizarse. Y, por otro lado, yo creo que estos tiempos que estamos viviendo son diferentes y, por eso, necesitamos teorías diferentes para poderlo analizar. Hace poco vino aquí un colega mío, Pablo Toro, de una universidad chilena, y nos dio una conferencia sobre nuevas teorías sociológicas para poder analizar lo que está pasando hoy. Y hablaba de teorías sociológicas que incluyen nociones como miedo, como sentimientos, como muchas cosas que los sociólogos durante mucho tiempo no tomaron en cuenta. Entonces, los movimientos estudiantiles hoy en día no son contra un dictador, no son contra decisiones autoritarias, sino contra un miedo difuso que tienen los estudiantes, piensen los chilenos. A los chilenos el Estado o el gobierno no les hace nada, pero sí les cobra dinero. Y los estudiantes tienen un miedo difuso, no saben si entran a la universidad, si están adentro no pueden pagar los aranceles, cuando salen de ahí, ¿qué hacen con su deuda? Todo eso es no una represión, digamos, de tipo dictatorial, pero sí una atmósfera de mucha inseguridad, de mucho miedo. Incertidumbre. Incertidumbre. Y la gente, los estudiantes, reaccionan en base a eso. Eso es quizás comparable con lo que está pasando en Europa, no con los estudiantes, pero con la sociedad. No es que haya un peligro inminente, pero la gente tiene una sensación de estar inseguros, de tener miedo de quién sabe qué va a pasar, el terrorismo aquí está cerca, etcétera, etcétera. Entonces son estos miedos que hay que tomar en cuenta cuando analizamos los movimientos estudiantiles hoy. Claro, además la elección chilena, por su singularidad, por contraste también, nos refleja un comportamiento colectivo. Si bien este movimiento para reformar la educación, para reducir la incertidumbre, como bien lo dices, una incertidumbre que golpea directamente a las familias, porque los créditos y la inversión en la educación, sin garantía de retorno, pues ponen en riesgo la economía de la familia y desde luego también hacen que el ahorro, bueno, sea un ahorro en capital humano que no sabemos si va a poder realizarse. Pero interesante resulta que en el caso chileno sean los jóvenes, desde muy jóvenes, que iniciaron este proceso y que hoy día los pingüinos, que estaban en la educación media superior, ahora están en la educación superior y el movimiento sigue teniendo un continuo que ha logrado, por lo menos, plantearse el tema de la educación como derecho. Esta singularidad, digamos, que atiende a un cambio de modelo como la dictadura lo impulso, en tu opinión, no generaría un efecto, digamos, no diríamos contagio, pero sí de identidad. Digo, en Argentina, la educación superior se ejerce como derecho. Las universidades públicas son las universidades más importantes en el tejido educativo, pero en otras regiones de América Latina tenemos una expansión de la educación privada que va hacia un modelo de privatización de este derecho y no hay reacción estudiantil. Parece advertirse lo que supone la pérdida de este derecho. ¿Qué razones, en tu opinión, podrían estar detrás de esta pasividad, digámoslo? No lo sé, pero sí me lo he preguntado, por supuesto, mucho, porque no solo es en América Latina. También, si vemos Europa, tampoco hay movimientos estudiantiles ni hay protestas estudiantiles ni absolutamente nada. Entonces, yo creo que tiene que ver con este modelo neoliberal que hay en las universidades, que por un lado están las privadas, donde los estudiantes entran en cinco años o en cuatro años tienen un título universitario. Ahí no hay espacio para actividades políticas o culturales o de cualquier tipo, sino hay que estudiar, salir, etc. Simplemente son instituciones de docencia que dan títulos. En la universidad pública también lo notamos mucho, porque nada más piensa en todas las evaluaciones de los que estamos nosotros objeto de todas estas evaluaciones, no solo nosotros, también los estudiantes. Primero, ¿quién entra? ¿Cómo entras? Entras por un examen. La presión es muy grande de entrar, porque en muchas universidades públicas de América Latina no pagas. Quiere decir que yo tengo que entrar porque mi familia no tiene dinero. Entonces, la presión es muy grande. La presión también es muy grande de recibirte. No es como antes, a ver cuándo te recibes y a ver mientras trabajas y todo eso, sino la presión es sumamente grande. Entonces, no hay espacio para actividades políticas, por un lado. Por otro lado, si vemos el caso mexicano, también hay mucho más espacio fuera de la universidad para las actividades políticas, digamos, de izquierda, donde los estudiantes, por lo menos de las universidades públicas en México, se dirigirían, ¿no? Espacios que antes no existían. Esos espacios estaban antes en la universidad. Ahora están fuera de la universidad. Entonces, eso hace, yo creo, que no vemos absolutamente ningún movimiento estudiantil, ninguna protesta ni nada. Hubo, sin embargo, un episodio muy singular en México durante el proceso electoral, que tú recordarás, en una universidad privada, la Universidad Iberoamericana, que marcó también una singularidad en términos de organizar un movimiento que pasaba mucho por las redes sociales y que cuestionó a un candidato, al candidato del PRI, de tal suerte que puso en un severo aprieto, pero también generó una red. ¿Cómo intervienen las redes sociales en esta nueva configuración, digamos, de la acción estudiantil donde el movimiento, creo que marcó un modo distinto de participación? Sí, pero también, por un lado sí, pero por otro lado yo creo que también fue el final del movimiento estudiantil, ¿no? Porque si en esa época, si alguien se asomara a las asambleas que había, por ejemplo, aquí en el campus, entonces decías, eso no va a prosperar jamás. Aquí en la UNAM, dices. Porque las asambleas estaban aquí en las islas y se trataban de poner de acuerdo los estudiantes de las universidades privadas junto con las de las universidades públicas, sobre todo UNAM y UAM. Y si estabas afuera, nada más vigilándolos, dices, eso no va a prosperar nunca, porque eso es, entre otras cosas, un problema de clase social, un problema de origen social. Entonces aquí, por más que había una, digamos, un rechazo al candidato del PRI que unía a todos, abajo, la vida era tan diferente de unos estudiantes que otros, estos no se van a poner de acuerdo. Bueno, pues sí, tal cual fue, ¿no? Entonces otra vez estamos las universidades privadas, las universidades públicas, ¿no? Pero regresando a las cosas, a las redes sociales y los medios, es sumamente importante, ¿no? Porque ahora se ponen de acuerdo en cinco minutos, por menos en las redes sociales, dónde verse, en qué lugar verse, qué hay que hacer, cómo hay que hacer escritos, etcétera, etcétera. Puedes ver muy bien lo que tú mencionaste de los pingüinos en Chile 2006, que fueron estudiantes de secundaria, que físicamente estaban entre una escuela y la otra, había 1.500, 1.600 kilómetros, porque unos estaban en el sur de Chile, otros estaban en Santiago, y sin embargo, en cinco minutos, en un minuto, en un segundo, se comunicaban, y así se hizo el movimiento. Además, bueno, es una generación de jóvenes que viven con estos medios, no es que toman un teléfono como mi generación, y hablan, y de eso no se trata, sino viven con los medios, es parte de ellos, ¿no? Y entonces, para ellos es exactamente igual si uno está de vecino al lado o si está 1.600 kilómetros. Y por eso, bueno, pues es una gran ayuda y es una ayuda que ellos mismos pueden crear. No necesitan a alguien que les ayude, que les dé dinero, que ellos mismos lo hacen. Entonces, es impresionante, pero también es impresionante que en una conferencia oí dos de estos pingüinos, dos años después del 2006, en el 2008, qué madurez política tenían para exponer las cosas. Porque no eran unos niños tontos con unos uniformes de escuela, sino eran jóvenes con una formación política, con una expresión política, y era impresionante oír a estos jóvenes que, como tú dices, con los años, ya están en la universidad. Bueno, y no solo en la universidad, algunos ya salieron y, bueno, la Camila tan famosa de esa época, pues ya es diputada y, etc., ya llevan su camino, ¿no? Pero los medios, bueno, por supuesto que es de lo más importante. Yo diría que la autonomía hay que entenderla en un contexto latinoamericano latinoamericano como parte del movimiento que se conoce generalmente como la reforma universitaria. En México, la reforma universitaria fue distinta y se encauzó fundamentalmente esa autonomía. En otros países de América Latina se encauzó hacia el co-gobierno, es decir, compartir el gobierno entre estudiantes y académicos. Acá se encauzó hacia la autonomía. El tema de la autonomía universitaria es un tema que atraviesa la historia de las universidades desde que existen. La primera universidad del mundo, la Universidad de Bolonia, que surge con el milenio, con el segundo milenio, es una universidad que surge así, digamos, luchando por la autonomía del poder eclesiástico y del poder del rey. Y eso atraviesa todas las universidades. Ahora, en América Latina eso tiene un capítulo importante porque parte como un movimiento para admitir a los nuevos grupos sociales dentro de la universidad y, en cierta medida, para construir un espacio de reflexión, de construcción del conocimiento, de enseñanza que también sea autónomo de los poderes de la iglesia y de los poderes del gobierno y también de los poderes militares porque los militares en esa época actúan con cierta autonomía de parte del Estado. Hay que recordar que todo el siglo XIX desde la independencia hasta buena parte del siglo XIX los militares estuvieron presentes en los gobiernos latinoamericanos en la mayoría de los países. Entonces, la autonomía en América Latina parte en la década del 10, del 20, no sin lucha, hay que decirlo, no sin resistencia de parte de las fuerzas que no querían la autonomía, con víctimas, con expulsados, con estudiantes encarcelados, exiliados, a veces muertos, y de ahí la autonomía tiende a hacer dos cosas distintas. O sea, el movimiento por la autonomía tiende, por una parte, a estabilizarse, a, digamos, a funcionar bajo ciertas reglas establecidas, como por ejemplo, claramente en las universidades argentinas, o a establecerse también, o a funcionar dentro de reglas como claramente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, esa autonomía hoy está siendo vulnerada por distintas otras fuerzas, económicas, políticas, sociales, ha evolucionado en ese sentido, pero ha evolucionado dentro de ciertos marcos legales y jurídicos propiamente universitarios. Han habido cambios en la sociedad muy fuertes en los últimos años, fundamentalmente desde la esfera económica, ¿no? Hoy día tenemos que hay una serie de universidades, ya directamente, digamos, el modelo económico ha creado universidades y empresas para construir sus propios cuadros profesionales, intelectuales, etcétera, por una parte. Por otra parte, también ha entrado directamente a financiar ciertas áreas de la educación, por lo cual empresarios que financian ciertas áreas de la educación exigen ciertos resultados y eso vulnera la autonomía de la universidad. Eso por una parte. Por otra parte, están los designios del Banco Mundial, de la UNESCO, etcétera, que también generan ciertas presiones para que la autonomía funcione, la autonomía de la cual se gozó buena parte del siglo XX en la universidad latinoamericana se vea mermada. Y, en tercer lugar, hay un avance, yo diría, en el poder contralor que tiene la sociedad que exige cuentas. Que nosotros, los universitarios, los académicos, los estudiantes, vivimos del financiamiento de los ciudadanos, de sus impuestos, no del Estado, sino que de los impuestos de los ciudadanos. Entonces, cada vez hay una presión más fuerte porque se transparente el funcionamiento de la universidad. Y eso, en cierta medida, afecta a la autonomía. O sea, tenemos que dar cuenta de qué es lo que hacemos con el financiamiento y las contribuciones de los ciudadanos. Entonces, eso es algo que a mí no me asusta, que genera un cierto problema hoy día en el funcionamiento de la universidad, pero es algo normal y natural. Es un producto de la maduración de la sociedad y sus capacidades de controlar o de exigir cuentas a los gobiernos, a la universidad, a las autoridades, etc. Ahora, eso es contradictorio porque así como tiene una extraordinaria capacidad de articularse un movimiento a través de redes sociales, se convierte también en un poco evanescente, es decir, se diluye, se evanece. Creo que lo de Yo soy 123 fue un ejemplo característico de eso, además de ese componente como tú bien dices, un componente social. A ver, pero si tiramos la mirada para atrás, obviamente tenemos en la década de los 70 y 60 un gran protagonismo del movimiento estudiantil, como crítica política, como búsqueda de democratización de las universidades, hay un momento, digamos, de irradiación del movimiento estudiantil a los movimientos sociales. ¿qué pasó con esa generación? Que hoy ronda los 60 años, 70 años, ¿no? Que son una generación que deja una herencia digamos simbólica, pero que no constituye a final de cuentas una herencia tangible para generaciones nuevas. En México, el 68 desde luego, pero quizá la lucha que fue permanente durante la dictadura en Chile hizo de esa protesta un relevo generacional. Y el resto de América Latina, el resto de las universidades que han experimentado también un gran protagonismo, Venezuela, por ejemplo, hoy día están involucradas en una situación también bastante conflictiva, pero con cierta discontinuidad, ¿no es cierto? Sí, sí, yo creo que los 60, bueno, tú piensa en México, los años 60 y hoy, parece que es un México que no tiene nada que ver el de hoy con los años 60, por muchas razones. Y por eso, como tú dices, la generación del 68 o de los 60 que hoy tenemos más de 60 años, dejaron como en una enseñanza histórica, pero no algo que continuaba, por lo menos en, digamos, en México, porque en Chile, por ejemplo, existe una federación de estudiantes que existe hace 100 años. En México esa federación de estudiantes no existe. Siempre había organizaciones estudiantiles que desaparecen, vuelven otros, etcétera, etcétera. Pero no hay una continuidad de una representación de los estudiantes en la Universidad Nacional, por ejemplo, o en las demás universidades. Entonces, todas esas ideas se diluyen. Tampoco hay archivos. Podría haber un archivo universitario, por ejemplo, donde tú podrías ir, en Chile, eso también existe. Existe un Chile, un archivo universitario muy importante, donde hay, todas esas instituciones hacen que hay una continuidad. Cuando no hay ni organizaciones, ni archivos, ni absolutamente nada, entonces todo se diluye. ¿No? Y entonces... ¿En la memoria? Hoy en día, sí. Nada. Por supuesto, hay memoria en diferentes tipos de archivos, pero no hay un archivo estudiantil. Y eso en México no existe tampoco en los años más remotos. Digamos, el 29, en 1929 tampoco existe un archivo estudiantil. Existen archivos administrativos, pero no de estudiantes. Quiere decir, no hay una base institucional que puede dar una continuidad a las actividades estudiantiles. Y eso constituye una dificultad, por supuesto, para los investigadores que ahora podemos pensar en el 2018. 2018 como una fecha simbólica, por supuesto, porque estaríamos asistiendo al primer centenario de la reforma universitaria cordobesa. Pero también, si hablamos del 68 y de los movimientos anudados al 68 como una mitad de tramo, ¿no es cierto? Si el 68 significó una ruptura hacia el futuro y entre el 18 y el 68 esos primeros 50 años, en tu opinión, ¿qué se construyó? ¿Qué sabemos hoy? ¿Cuál es el estado del arte sobre el conocimiento del movimiento estudiantil latinoamericano o los múltiples movimientos que pudieras glosarnos? ¿A qué nos vamos a referir como enfoques nuevos? Yo creo que eso de los 100 años del 18 da oportunidad a los investigadores de dos cosas. Por un lado, de investigar más sobre el 18 como hecho histórico, porque en todos los discursos obviamente existe el movimiento de Córdoba de 1918 como un mito, como un mito que dio la autonomía a la universidad latinoamericana. Si tú revisas los papeles y ahora por lo del programa de televisión volví a ver los escritos del 18 por supuesto no hablan de autonomía en ninguna parte. Hablan de libertad, hablan de democracia y esta libertad es contra la iglesia y libertad de las mafias que había dentro de la universidad, quiere decir, la estructura académica, los profesores, los decanos y la propuesta de que si los estudiantes participan en la universidad, entonces se van a democratizar las decisiones dentro de la universidad. Entonces, a partir de entonces se hicieron, digamos, las universidades públicas en América Latina con autonomía. De autonomía quiere decir, muchas veces contra el gobierno, ¿no? En México contra la iglesia era muy difícil porque aquí tenemos una separación iglesia desde mediados del siglo XIX, pero si vemos Perú, por ejemplo, donde la iglesia sigue teniendo un papel muy importante en la universidad pública, pero de todos modos la autonomía siempre se pensaba como algo en contra del gobierno. En agradecimiento a su preferencia, 12 universidades la obsequia, un paquete de publicaciones sobre temas de educación superior, cortesía de la UDUAL, a las 10 primeras personas en llamar a los números del estudio de mirador universitario, 56228728, 56228720 y 56228718 o al correo electrónico mirador arroba coed.unam.mx y y Mi nombre es José Porras y principalmente trabajo en escultura. Recuerdo que para poder empezar a estudiar artes, me tomó mucho tiempo como decidirme estudiar artes plásticas en la UNAM, principalmente porque quería estudiar desde secundaria, quería estudiar medicina. Durante mucho tiempo lo pensé y desde niño dibujaba constantemente. Entonces eso me hizo decidir que artes plásticas podía ser una buena opción para mí. Mi obra principalmente se desarrolla con materiales que me llaman la atención. Actualmente la madera es algo que me llama muchísimo la atención. Es un material muy noble que puede ser transformado constantemente. Es como si siempre estuviera viva, aun cuando ya fue utilizada se puede reutilizar, se puede volver a tallar. Lo que me acercó a los objetos de madera fue eso, el acercamiento a la silografía, el tallado o el grabado en madera. Actualmente mis intereses son hablar sobre herramientas y sobre el cuerpo, la relación que tiene el cuerpo con el espacio. Mi obra busca realizar objetos que resuman o que sinteticen las posiciones del cuerpo o la relación que tiene mi cuerpo principalmente con un espacio específico. Casi como si fuera una síntesis y generar en la gente o en el espectador como cierta empatía con esa acción que yo estoy haciendo. En este taller, además de mi producción personal, lo que tengo es un negocio. Soy socio en un negocio de embalajes y producción para obras y para exposiciones. Lo que hacemos es montar marcos, obras de arte, hacer sus cajas de embalaje para trasladarlas. Eso lo compagino con mi obra y aprovecho el espacio y el taller justo para tener el negocio y tenerlo como un espacio personal de producción. Pertenezco a un grupo de amigos que hemos desarrollado algunas exposiciones juntos en colectivo o de manera colectiva. Se llama Referencias Cruzadas. Aprovechamos que ya nos habíamos reunido como amigos y con obra diferente. Algunos hacen fotografía, pintura, otros hacen grabado, yo hago escultura. Entonces ya teníamos una amplia gama de trabajo y ya habíamos hecho algunas reuniones para presentar una carpeta, sacar fotografía de nuestro trabajo y aprovechamos eso para presentar una exposición. Para ponernos de acuerdo qué podíamos hacer, en dónde podíamos presentar una exposición. Surgió la posibilidad de hacer una en La Plata, en Argentina. Una de las personas que trabaja con nosotros en Referencias Cruzadas, que es Mabel, ella es argentina y ella estudió en La Plata. Tiene un vínculo con la universidad y con un espacio de exposición allá. Lo que hizo fue extendernos la invitación que a ella le habían ofrecido para ir a exponer a La Plata. Y decidimos hacerlo en grupo. Haber ilustrado la revista de universidades fue algo que me sorprendió mucho, sobre todo desde la invitación. Y fue muy interesante para mí porque era una revista que me ofreció dos maneras de divulgación. Una divulgación muy amplia en América Latina de mi trabajo, de manera impresa y de manera digital. Posteriormente, cuando participamos en la revista, pero ya de manera colectiva con el grupo de Referencias Cruzadas, ya la revista ya tenía páginas al color y eso me gustó aún más. Ya se veía desde la manera física, ya podías ver el trabajo de todos de una manera más completa. No en blanco y negro, en donde se reduce también el trabajo de fotógrafos o de pintores. Se acota mucho en blanco y negro. No hay tanta fuerza del trabajo de las fotografías. La reforma universitaria de Córdoba constituyó un movimiento político, social, cultural, de emancipación, probablemente el más grande después de nuestras emancipaciones del siglo XIX, que trascendió absolutamente a la universidad. Formó parte de un ideario político y social durante todo el siglo XX. No solamente en Córdoba, ni solamente en Argentina, en general en América Latina. Creo que cambió el modo de pensar la universidad, fundamentalmente la universidad pública. Habría que hoy repensar eso también en muchas de las gran cantidad de universidades privadas que se han abierto en el continente. Creo que forjó un movimiento estudiantil, que después va a tener una participación fundamental también, no solamente en revueltas al interior de la universidad, sino también con un compromiso social, ético, político, transformador, que ha tenido una deriva sumamente interesante en nuestro continente. Yo creo que en general se ha pensado mucho en el mayo francés del 68. Incluso se ha llegado a decir que la reforma universitaria del 18 fue una especie de antesala o una especie de primera manifestación. y yo creo que por una dimensión continental y por una cuestión de reformas muchísimo más grande que pudo hacer el movimiento reformista latinoamericano, a mi juicio históricamente es mucho más importante que muchos de los movimientos políticos estudiantiles de la segunda mitad del siglo XX en Europa. Y creo que, bueno, en ese sentido la reforma universitaria por supuesto tiene un legado que necesita ser repensado según cada contexto, cada historia y por supuesto según la situación social y política de la universidad del momento. Lo que yo quería decir es que este volver al hecho histórico del 18 ha llevado en los últimos, digamos en el último año, a conocimientos nuevos sobre el 18. Porque normalmente, bueno, pues en todos los discursos se repetía lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, pero ¿qué pasó realmente en el 18? Y el 18 no viéndolo como un evento separado, porque así no llegas en ninguna parte. Hay que ver qué había antes y qué había después. Después, porque no es que después cuando termina el movimiento del 18 todo está bonito y hay una autonomía y la Universidad de Córdoba ya es moderna, pues eso no es así, ¿no? Porque cada par de años dependían también de los gobiernos y la inestabilidad política. Regresan las, digamos, fuerzas conservadoras a la universidad y las cosas van y vienen. Por eso ahora los 100 años, bueno, ahora, después de 100 años, tenemos, digamos, universidades públicas con participación de estudiantes, de profesores, etcétera, etcétera. Pero eso ha tardado, ¿no? Y la autonomía tampoco es una cosa que, digamos, en los años después del movimiento ya hubiese universidades autónomas en toda América Latina. Eso tampoco es así. Hay unas universidades autónomas, bueno, como en México la Veracruzana, que tiene un poco más de 10 años de autónoma, ¿no? O la de Nicaragua, que es autónoma desde los años 78, ¿no? Entonces, ha sido todo un proceso de 100 años de poco a poco avanzar en la estructura universitaria autónoma. Pero eso no es solo lo que ha salido, digamos, en el último tiempo sobre el 18, sino qué ideas propagaban los estudiantes en el 18. Bueno, normalmente es liberalismo, antiimperialismo, anticlericalismo, etcétera, etcétera, y se repite durante mucho tiempo. Pero también hay investigaciones donde se ve que no solo eso, sino también había estudiantes que propagaban ideas anarquistas, ideas comunistas. No olviden la Revolución Rusa 1917. Y hubiese sido muy raro si eso no se hubiera reflejado en las universidades, porque en Argentina todas esas ideas tenían mucho auge, ¿no? Después del 17. Hay un movimiento narcosindicalista muy poderoso. Todo eso, sindicalistas de todo tipo, agrupaciones por naciones de todo tipo, etcétera, etcétera. Y es obvio que eso llega a las universidades y se refleja en las publicaciones de los estudiantes. Y por otro lado, algo que a mí me interesó porque empecé a pensar, bueno, Javier, ¿cómo ir a Argentina en el 18? Obviamente hay muchos escritos sobre la política, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero eso es muy bonito. Pero, ¿cómo vive la gente en Córdoba? ¿Qué calles había? ¿Las calles estaban pavimentadas o no? ¿Había luz? ¿Había tranvías? Sí, había tranvías. Algunas, eléctricas. Las otras eran de caballo. Bueno, ¿dónde vivían los estudiantes? ¿Con qué dinero vivían? Y ahí llegamos al punto clave porque el movimiento empieza porque cierran las prácticas en el hospital universitario. Bueno, ¿y eso qué? Los estudiantes de eso vivían. Los estudiantes de medicina vivían del dinero que les pagaban por hacer prácticas en la universidad. Hacían todos los turnos nocturnos y todas esas cosas y les pagaban y con eso vivían. Al cerrar esa fuente de trabajo, pues ya no podían seguir estudiando. Bueno, y la sociedad recibía de ahí un beneficio, ¿no? Hacer público el conocimiento médico. Por supuesto, y los estudiantes así vivían. Y bueno, por supuesto eran pocos, por supuesto eran hombres, mujeres prácticamente no había. ¿Dónde se reunían los estudiantes para preparar el movimiento? Se tienen que haber reunido en algún lado porque la universidad durante mucho tiempo estaba cerrada. Bueno, había casas de estudiantes. Hay unas muy famosas donde se reunían los estudiantes o en casa de Deodoro Roca, que era abogado, tenía un despacho de abogado. Y hay relatos que en el sótano de su casa hacía una especie de salón para estudiantes donde los estudiantes se podían reunir con él y con algunas otras personas para preparar lo que tenían que preparar. Entonces, la persona de Deodoro Roca, que muchas veces, muchos años, ellos repetían que era un periodista y no sé qué. Bueno, era un abogado con un despacho de abogado que escribía en los periódicos. Pero digamos, era la persona clave para los estudiantes donde ellos se podían dirigir y él los ayudaba. Y también glosaba mucho de lo que escuchaba de los jóvenes, porque tenía un discurso muy poderoso, muy desafiante. Y no solo eso, sino también hacía acciones desafiantes. Que quitaron, por ejemplo, en el 18 un cuadro con un desnudo en la Universidad de Córdoba. Y entonces se enojó y empezó a cubrir con unas mantas azules todas las figuras que había, estatuas en la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno, pues la sociedad cordobesa muy conservadora. Bueno, pues, ¿qué hombre es ese? Y entonces, bueno, pues por eso esta relación con los estudiantes. Entonces, todo eso lo que tiene que ver con las fiestas, con las novias. Un estudiante de medicina en la Universidad de Córdoba era un buen candidato para las hijas de los inmigrantes que vivían en Córdoba. Entonces, era muy bueno hacerse novia de un estudiante de medicina, ¿no? Todavía mejor hacerse novia de uno de los ricos de Buenos Aires que venían de vacaciones a Córdoba a unos ranchos. Si podía uno hacerse novia de un rico de Buenos Aires, todavía mejor que a los estudiantes. Tampoco hay malos candidatos, ¿no? Entonces, porque es una ciudad pequeña donde todos conviven y todos se conocen, ¿no? Entonces, esas son cosas que me parecen muy importantes resaltar ahora que vamos a tener cien años. Consideramos que la autonomía es un principio fundamental para la existencia de la universidad, porque tiene que ver esencialmente con libertades, y es esencialmente la libertad de pensamiento. Entonces, toda esta reforma de que Córdoba nos trae a poco tiempo de celebrar estos dos años, de celebrar el centenario, la reforma de Córdoba, en el cual nos plantea un cambio paradigmático de la concepción de universidad. Hoy, más que nunca, reconocemos la vigencia de la universidad, sobre todo por la razón de ser, de la existencia de la universidad que promueve libertades, este concepto de las libertades de cátedra, de los co-gobiernos, de la participación, de la comunidad universitaria. Ahora, ratificamos, nos estamos ratificando en la necesaria vigencia del concepto de autonomía, aunque a lo largo de estos casi cien años han habido muchas transformaciones, y como tú mismo lo planteas, hay todo un proceso de globalización mucho más intenso en el cual estamos participando en estos procesos de internacionalización, pero aún con el respeto a nuestras propias autonomías, que la constitución política de los países los reconoce, particularmente en el Perú, reconoce la autonomía académica, la autonomía de gobierno, normativa, administrativa, aún en esas autonomías estamos claros que el objetivo de abrir esos espacios de relaciones internacionales no tiene por qué coalicionar, no tiene por qué conflictuar. Al contrario, en esas respetas autonomías más bien tenemos la libertad de poder establecer vínculos con diversos países y no haya más bien un límite o una ideología que diga no con este país, no con este contexto, no con estos espacios. Entonces, en esas libertades nosotros estamos a la expectativa de participar en diversos espacios donde el concepto de autonomía, además de ser revisado por todo este proceso de transformación que creo amerita ser conceptualmente releído, más que hablemos de un concepto polisémico, como se ha venido en algún momento comentando, son contextos diferentes en los cuales estamos atravesando y en los cuales la universidad está teniendo presencias distintas, sin embargo, sí habría que releer cómo la universidad realmente tiene cautelada este principio fundamental de la autonomía para garantizar las libertades fundamentales. También es un movimiento que se teje mucho con una inmigración obrera, pensemos por ejemplo en la colonia armenia que estuvo muy ligada al ferrocarril, y que también le dio un contenido obrero a estas demandas, porque eran jóvenes audaces que desafiaban a la educación eclesiástica, que desafiaban a las ideas conservadoras, pero también había un vínculo fuerte, podríamos decir hasta relativamente orgánico, con una clase obrera que le imponía además también una fuerza contestataria. Fue realmente un impacto en América Latina el haber encontrado un espacio de coalición, ¿no es cierto? Y eso, en tu opinión, influyó en que el ideario cordobés también plantease que la educación superior tenía que ser socialmente plural, tendría que abrirse a los hijos de los trabajadores, tendría que ser la universidad, no de las minorías, sino una universidad con un compromiso social explícito, ¿no es cierto? Bueno, eso es sumamente importante porque en algunos de los, seguramente ahora me preguntas de dónde sabes algo sobre la vida diaria, ¿no? Claro. Hay algunas cosas como novelas, novelas románticas. Hay escritos sobre barrios, sobre el barrio de clínicas, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí aparecen muchos de estos datos. Y lo que tú dices, muchos de los estudiantes eran hijos de inmigrantes. Su única manera, sus papás eran gentes que tenían o una tienda o eran obreros o trabajaban en alguna cosa manual, porque todos llegaron a Argentina con la idea que les iban a repartir tierras. Eran hijos de campesinos del sur de Europa y ahí podían hacerse ricos o por lo menos tener una buena vida, ¿no? Obviamente las tierras no alcanzan y las personas, muchos regresan a las ciudades, se establecen en las ciudades. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, un taller, una tienda, cualquier cosa de servicio. Pero mis hijos sí van a estudiar y ahí estamos en el punto, ¿no? Si los hijos van a estudiar, entonces, ¿cómo entran a la universidad, no? Por supuesto, siempre se dice los hijos de inmigrantes, es muy difícil para ellos entrar a la universidad. Eso no es un asunto que no podían entrar, sino era un asunto que la estructura estaba hecha para que un hijo de un obrero era muy difícil entrar a la universidad. Bueno, sabemos que el tema de la autonomía es prácticamente el eje de la unión de universidades de América Latina y el Caribe. Y justamente entre el archivo, entre los documentos del archivo, existe un calendario que fue publicado en el 2004 por el Centro de Estudios, que es realmente un documento, además de válido, muy, muy hermoso. Su material, el material fotográfico que aparece, la calidad del calendario, realmente tiene como ese plus para ir a visitar el archivo. No solamente a quien le interese la fotografía en sí, sino por supuesto por lo que registra. O sea, el calendario registra precisamente esos movimientos estudiantiles que sucedieron en el 29 aquí en México y que muestran a los estudiantes con sus ropas de ese momento y que construye una época, no solamente una época, sino también un verdadero, una verdadera explosión estudiantil. Que no solamente, como bien decimos en el artículo Grisel Ortega Jiménez, la coautora y yo, no solamente nos muestra o nos hace revivir ese momento histórico cuando Portes Gil tiene que ceder a fuerza la autonomía de la UNAM, sino que además nos vincula con otra vez la huelga del 99 y las manifestaciones estudiantiles y todas las manifestaciones estudiantiles. Y por supuesto no podemos dejar de lado el 68 mexicano, donde también están todas estas manifestaciones que han sido violentadas en muchísimas situaciones. En el 68, por supuesto, todos sabemos, altamente violentadas. Y que finalmente, sí, siempre, al fin de cuentas, logran un buen resultado. El problema es, hasta dónde esta autonomía a veces es pisoteada y también malentendida en muchos aspectos. O sea, el deseo de la autonomía siempre es una tensión entre el gobierno y la institución. Es una tensión que finalmente se corta a veces, a veces fluye y a veces directamente está incomunicada. Como, por supuesto, en los casos de dictadura. Este documento que refleja, insisto, como hasta cinematográficamente, nos muestra a todos estos estudiantes ensalzados que finalmente logran su cometido, ¿no? Que es la autonomía. Y, de nuevo, podemos estar hoy, 2016, retomando este documento para ver justamente hasta dónde la autonomía siempre está amenazada. Siempre sigue amenazada en los diferentes gobiernos de América Latina por este gobierno que a veces está a favor y a veces está en contra de la educación. A favor o en contra es una manera de decir, por supuesto. En estos años, en el 29, hubo un acuerdo o hubo una especie de pacto que se tuvo que hacer que muchas veces, como dije antes, no se logra. Entonces, en parte, bueno, la invitación está abierta a todo el archivo, pero sí realmente este documento es único, diría yo, entre los otros documentos que tiene la UNAM. Ahora, si lo pensamos en el futuro, tenemos una herencia, una herencia de valores. La libertad de pensamiento, libertad de cátedra, la forma de organización interna, académica, por los propios universitarios, el gobierno universitario, el derecho social a la educación. Son, digamos, herencias que se han ido construyendo a lo largo de un siglo. Pero, a ver, pensemos, estamos en 2016. En el 2018, ¿cuál sería el futuro de estos valores en términos de autonomía universitaria? ¿A qué aspiraríamos a celebrar en el 2018 mirando hacia el futuro, en tu opinión? Bueno, tú ya lo mencionaste, la autonomía universitaria. La autonomía universitaria, para empezar, no es una cosa que una vez dada, ahí está y qué bonito, sino está en peligro todos los días. En la revista, la que vimos sobre las universidades, hay un informe de un colega peruano, donde nos platica que en el Perú acaban de reformar en el 2014 la ley universitaria, poniendo una instancia administrativa que está dentro de la Secretaría de Educación Pública que controla las universidades. La reforma a la ley, que canceló de un plumazo la autonomía. No los coordina o los pone juntos o cualquier cosa de eso. No, es la instancia mayor que controla las universidades. Eso quiere decir que controla los currícula y los planes de estudio y etc. Bueno, entonces, adiós autonomía universitaria. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? El colega aquí dice que la universidad se reduce a una institución escolar que da títulos. Punto. Bueno, pero eso no es una universidad. Bueno, entonces, no es que la autonomía universitaria es algo que en todos lados está respetada o es algo que todo el mundo asume como parte de la universidad. Eso no es así. Entonces, bueno, primero la defensa de la autonomía universitaria suena así como si fuera así, como una constitución, digamos. Pero aún así yo creo que es muy importante y por eso es importante la revista. Porque sobre autonomía universitaria se habla y se habla y se escribe, sí. Pero es importante que se haga, que se recuerde y que todos los días pensamos en la autonomía universitaria. Nosotros que vivimos dentro de la UNAM, para nosotros es una cosa de la vida diaria, ¿no? Que todos los consejos, los comités, etcétera, etcétera, que deciden la vida interna de la universidad, nos parece de lo más normal, ¿no? Pero en otros lados eso no es así. Por eso no mencionamos tanto la autonomía universitaria porque no nos podemos imaginar una universidad que sea diferente a la vida institucional de la UNAM, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas. Hay muchas cosas que hay que pensar en el futuro, pero hay entre muchas otras cosas la relación de la universidad con el entorno donde está la universidad. La universidad no está en una isla. La vinculación. Entonces, ¿dónde están las relaciones? La investigación, ¿para qué sirve? ¿Cómo hay que reglamentar o por lo menos poner en una estructura los resultados de la investigación? Claro, la rentabilidad del conocimiento. Nosotros no investigamos para publicar una revista y qué bonito está la revista, sino eso, qué función tiene fuera de la universidad, la investigación. En uno de los artículos aquí hablan de democratización del conocimiento y desarrollo del país. Exactamente. Esas son cosas sumamente importantes. Y si vemos, por ejemplo, aquí también en uno de los artículos viene toda una historia. Las universidades en Estados Unidos, en Europa. Bueno, si ves la universidad alemana en el 19, ¿de dónde vienen todos estos inventos de la industria alemana? De hoy, en el 2016, del 19, de las universidades del 19 o en Estados Unidos. Entonces, México necesita investigación que se aplique para el desarrollo del país. Muchas gracias, Renate. Tenemos mucho que hablar sobre el futuro de la autonomía, pero has marcado muy claramente. Lo que hay que preservar, desarrollar y reinventar es la autonomía, porque tenemos una historia detrás de ella. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Renate, de nuevo. Tus lecciones, tu sensibilidad, tu fuerza nos ayuda a interpretar la importancia de la autonomía. Y a ustedes, por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.